58 días sin magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los diputados de la Asamblea Legislativa aún no llegan a un acuerdo. Realmente nos preocupa la posición que ha tenido Gane y el FMLN que están retrasando esto. Es más, ya se oye, ya son rumores que se oyen de que están tratando de retrasar esta elección hasta después de la elección presidencial y eso nos deja obviamente con un vacío institucional como país. Pero, ¿por qué Interiano culpa a estos dos partidos políticos del retraso en la elección? Ellos insisten en seguir retrasando esto o exigir para poner a la gente que ellos tendrán afinidad o por alguna razón los están queriendo impulsar. Todos los demás partidos hemos estado de acuerdo, hemos sacado un dictamen de la comisión política. El presidente del COENA también se refirió a la reunión que sostendrían la próxima semana cancilleres y ministros de Justicia y Seguridad de El Salvador, Guatemala y Honduras con sus homólogos de Estados Unidos para discutir aspectos sobre la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Sin embargo, esta se suspendió. Claramente son señales de que vienen consecuencias, de que, como lo dijimos, lo advertimos desde un inicio. La manera como se tomó esta decisión, la manera que no hay transparencia en cómo fue la negociación con China, en la manera tan abrupta de cómo se comunicó, ha generado mucha desconfianza. Y nuestra preocupación es precisamente lo que se está viendo. ¿Qué implicaciones tendrán en cuanto a la relación con Estados Unidos, en cuanto a los programas de cooperación, que asumo que es lo que discutirá en esta consulta que harán? Para El Noticiero, Jessica Espinosa. ...de Alianza por la Prosperidad, lo cual, precisamente, de ahí surgen muchos de los programas de apoyo. Y lo que más nos preocupa también es qué impacto puede tener en los salvadoreños.